Hijo mío, esto me perteneció a mi madre y ahora será para ti. Tu felicidad es lo que más me importa. Es mi hermosa. Perdonen, tengo que irme. Bueno. Disfruta la fiesta. Ay, es muy hermoso. Ay, es muy hermoso. Por favor, alguien te sube buscando. Dime si ya. ¿Qué le estás haciendo? Dime si me da esta loca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!